Número 2 del mundo que la levanta al cielo de Barcelona, Carlos Alcárez! Bueno, como siempre he dicho en más de una ocasión, yo no quiero ser el relevo de nadie, sino que me siento afortunado de poder tener a tanta gente apoyándome detrás mía, transmitiéndome esa energía positiva desde el primer partido, hablando de esta semana. Dos años que no ha estado Rafa, he tenido la suerte, o digamos me he ganado, ganar el título, pero como siempre he dicho, siempre he querido jugar contra los mejores, una pena que no hayamos podido disfrutar de Rafa estos dos últimos años, esperemos que siga jugando durante mucho tiempo y podamos disfrutar de su tenis, pero obviamente no estamos aquí para ser el relevo de nadie, sino para construir nuestra propia historia.